Desde el pasado jueves, elementos policiales llevaron a cabo varios allanamientos en busca de personas que se dedican a la extorsión y sicariato. Derivado de estos operativos, efectuaron 64 capturas a presuntos extorsionistas y sicarios en varios puntos del país. Delito de asesinato, conspiración para cometer delito de secuestro, extorsión de forma continuada, asociaciones ilícitas, extorsiones intimidatorias, violencia contra la mujer y asesinato. En total fueron 106 allanamientos que tuvieron lugar en los siguientes departamentos. Guatemala, Escuintla, Zacatepeques, Xuchitepeques, Quetzaltenango. Las estadísticas presentadas por autoridades policiales indican que en total se incautaron 29 celulares y 67.684 quetzales en efectivo.